Para impulsar a los emprendedores y generar nuevos empleos para todos los quintanarruenses, el Congreso del Estado ha dado entrada a la iniciativa de ley Tu Primer Negocio, presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión. Conociendo perfectamente bien la dinámica de Quintana Roo, hoy el sur del estado, precisamente la capital Chetumal, va a necesitar un impulso adicional, además de las obras públicas importantes que está poniendo en marcha el gobernador del estado, para que todo aquel universitario, joven o emprendedor que quiera abrir un negocio, pueda hacerlo con incentivos adicionales. Vamos a hacer una reforma muy importante a la Secretaría de Desarrollo Económico y con ella generar una sinergia de participación entre el gobierno federal, estatal y municipal, para incentivar a los emprendedores. Toledo Medina afirmó que su propuesta busca aterrizar en el ámbito local la política pública nacional que el gobierno de la República ha implementado para fortalecer la cultura para la apertura de nuevos negocios en el país con la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Para ello, se propone facilitar el acceso a los apoyos con la creación de una dirección del emprendedor, donde el ciudadano recibirá orientación de personal especializado respecto del abanico de oportunidades que se ofrecen a nivel federal y estatal. También se pondría al alcance de los ciudadanos, tecnologías y programas para que encuentren capacitación para sus necesidades. Toledo Medina dijo que su propuesta también contempla fortalecer la simplificación de trámites, incentivos en el pago de derechos estatales, becas de capacitación e incentivos en el impuesto sobre la nómina.